Ajá, esto es más crudo que un filete de pollo, esto es realidad Su madre fue puta, su padre junkie, que iba a hacer en la vida si no es delinquir Y ahora huérfano, antes de nacer, y es que fumar basupo da mucho placer No hay unidad con esos bastardos, a los hijos puta no hay por qué aguantarlos Yonkis, rebuscando en papeleras, siempre tiran lo que sobra en la nevera Perversión y drogas, en las altas esferas, nunca nada sale como uno espera Violaciones, todo tipo vejaciones, zorras con sida, haciendo felaciones Mentes podridas y no hay corazones, asesinos, maltratos y aberraciones Obsesión y esa puta lujuria, llaman a mi puerta y tú te mueres de envidia Un demonio siempre al margen de su sitio, lo que no hago me mantiene limpio Un estilo raro, conseguido sin copiar, no hay ninguna polla que yo tenga que chupar Noches de camel, escenas de menudeo, nero gris en el paseo, suficacias y cabreos Crónica negra, bancos de esperma, maltratadores y asesinos detrás de la puerta Noches de camel, escenas de menudeo, nero gris en el paseo, suficacias y cabreos Crónica negra, bancos de esperma, maltratadores y asesinos detrás de la puerta La realidad supera, siempre a la ficción, niñas que con doce van buscando la fricción Creos que desconocen, lo que es la razón, barrios que se rigen, por la acción reacción Transas, ventas, ajustes de cuentas, madres que van topuestas o que comen pollas pa' pagar sus deudas Herencia de la fiesta, abandonadas por la juezga y otra mujer más cerda Es lo que plantea esta puta vida, triunfas una noche, acabas con el SIDA Te columpias un poquito, se acaba la partida, o acabas en la cárcel cuando estás en la cima Todos son armas de doble filo, así que vive el presente y estate tranquilo No pienses demasiado en el sentido de la vida, si no esto se convierte en continua despedida Noches de cámel, escenas de menudeo, enero gris en el paseo, suficacias y cabreos Crónica negra, bancos de esperma, maltratadores y asesinos detrás de la puerta Noches de cámel, escenas de menudeo, enero gris en el paseo, suficacias y cabreos Crónica negra, bancos de esperma, maltratadores y asesinos detrás de la puerta Charly Párquez, el puto Cano y el Zebra Le he visto muchas rayas, pero ninguna era negra Vamos Cano, Zebra, Charly, el SGS, el RG, 2010 Vamos con el nuevo año a por el 11, que no pare el no poder Yeah Chau, chau.